Ah, me compré un Sony. Ah, ¿tiene garantía Aurora? No. No me digas, no. Che, no me asustes, viejo. Es un Sony. Escúchame. ¿Por adentro también? ¿Qué me querés decir, Rogelio? Que sólo un Sony, producido o importado por Aurora División Siam, tiene garantía. Y es Sony con todas las de la ley.